Otra vez, la revolución, viva, W, Yandel, Yandel, W, Récord Déjame sentirte otra vez, solo estoy, haciéndolo, amor Una noche de los judíos pasos, solo estoy, haciéndolo, amor ¿Se lo damos a ella? ¿O lo sorteamos de nuevo? Mentira, mi amor, con la voz de parte de Sagittaria del Bullets, muchísimas gracias Al primer número Ok Regala para todo el mundo ¡Jun! ¡Jun! ¡Sube, sube, sube! En la playa, tú y yo, vamos a pasarla bien De esta noche salvas, nosotros, y tú no sabes Yo no vamos a pensarlo, vamos a trabajar los humanos Solamente los dos, yo no vamos a pensarlo Vamos a pensarlo, es el tecura, decidí a trabajar en el 3.000 la tensión ¿Cómo está la mujer? ¿Cómo está la mujer? ¡Ah! 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 ¡Ah!